Música ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás loco? ¿Qué te pasa? No puedo controlar mi movimiento ¿Qué estás? ¿Qué estás pirado? ¿Qué te pasa? No, no puedo controlar mi movimiento. No puedo controlar mi movimiento. ¡Candina! ¿Qué? No agarra que yo me enoje, perdida, por favor. ¡No te hagas el pícaro! Pero este carnero, mierda. A ver. No puedo controlar, mamá. No puedo controlar mi movimiento. Ay, ven, ven, ven! Me voy a controlar mi movimiento. Me voy a controlar mi movimiento. No puedo controlar la thick No puedo controlar mi�� no puedo controlar mi nervio. Ay, ven, ven sed, ven. no puedo controlar mi movimiento yo tampoco no puedo controlarme no puedo controlar la escoba no puedo controlar la escoba no puedo pare, pare ya está no puedo controlar en serio otra vez pero es que no puedo yo tampoco no puedo controlar mi movimiento no puedo controlar mi movimiento no puedo controlar mi movimiento no puedo controlar no puedo controlar mis nervios no puedo controlar mis nervios estoy mal estoy mal espere que a mi no me tiene que pasar no, vos no me tiene que pasar espere, espere espere, espere bueno, bueno, bueno yo tampoco no puedo controlar mi mano bueno, está bien a ver espere que a mi no me vengan a amenazar no me amenace no me amenace no me amenace no me amenace no pasen la película apretan a prender, respetanme yo mi cara de aquí no pasa Vamos a decir acá Ay salí ganador No vas a pelear ¡P***! 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 ¡Me olvido! ¡Me olvido! ¡Ganó! 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 ¡Gan! ¡Gan! ¡Huella! Mira, mira como has hecho ¡Escúmate aquí el bronca! ¿Qué me recopino?